Chicos y chicas, bienvenidos al estreno de Garden of Bambam, capítulo 7, parte 2. En el video anterior, vimos a Chamataki Tamataki caer de la plataforma. Fue realmente espantoso. A Natnalina explotar por los aires y caer al abismo. Y a Sairinjon ser atacado por un pequeño travieso, del cual nosotros tuvimos que salvarlo. Y encontramos el corazón, una parte del cetro de la reina Boncilia. Y llegamos a Sittinjon, donde vimos a los alienígenas bailar y donde estamos a punto de encontrarnos con el jefe. Así que, vamos a continuar. Ey, nuestro amigo Liam dice que nos dirijamos a la parte de atrás, que nos va a abrir la puerta porque vamos a hablar con el jefe. Así que, aquí vamos. Ok. Prepárense, chicos. Hola. ¡Sheriff Twaster! El Sheriff Twaster es el jefe. De ser el guardaespaldas personal de la reina un cazador de recompensas, no pude salvar a la señora Mason. Si te lo preguntabas, los traviesos la atraparon. Creo que estoy ante mi peor pesadilla. Un mundo gobernado por criminales sin fractures de la ley. Mientras los héroes se esconden aterrados. Diría que hemos vuelto al punto de partida, pero eso es peor que eso. Por lo que sabemos, todos los que no se ven por aquí están muertos o descerebrados. Por Sairinjong, claro. El alcalde también te tiene en este ridículo plan de usar al gorila verde contra Sir Daddou. Estás por tu cuenta en este caso. Es imposible hacerlo sin brócoli falso. Y yo no tengo brócoli falso. ¿De qué está hablando? Tenemos a alguien en uno de los edificios de apartamentos que afirma tener información muy valiosa sobre el paradero de Jumbo Josh. Así que seguro esa es nuestra misión. Esta tarjeta roja te va a dar acceso a esos departamentos. Ok, tenemos que ir a esos departamentos ahora. Tal vez los de tu clase hicieron bien en trasladarme aquí cuando... No, por favor Sheriff, no perteneces a este callejón de basura y lo viejas cajar. Oh, habla con el testigo del motel. Ah, ok. Tenemos que dirigirnos al motel mientras el Sheriff Twaster se encuentra aquí todo deprimido. Te vamos a levantar el ánimo. Así que like para levantarle el ánimo al Sheriff Twaster. Ok, vámonos. Regresaremos por ti. Te animaremos. Tenemos que irnos hacia el motel. Ok, podemos abrir aquí. Ahora sí que podemos entrar ya por aquí. Ok, me pregunto para dónde se encontrará el motel. Vamos a caminar por acá. A ver, vamos a irnos así. ¡Ah, ahí está! Bien cerca. Hola bro. Ok, vámonos por acá. Aquí está el motel. ¿Y ahora qué? ¿Motel? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, perdón, perdón. Ya me quería meter así. Me quería colar. ¡Uy, qué feo! El motel de mala muerte. Vean, está peor. ¿Qué? ¿Dónde salen las cucarachas? Madre mía. Aquí vamos a encontrar un nido de ratones. ¿Qué hay acá? Nada. ¡Uy! Espero no pisar. Cucarachas, ratones. Ok, tenemos que subir. Vean, aquí podemos customizar. Pero siento que por ahí podría estar escondido algo. Por acá, no, nada por acá. Ok, podemos seguir subiendo. Pero antes, a ver, vamos a ver qué esconde esta puerta. ¡Oh, ahí está un amigo! ¡Por fin! Alguien ha respondido a mi queja sobre el ruido. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No estás aquí por mi queja del ruido? No, claro que no. No estamos aquí por eso. Entonces, ¿para qué estás aquí? El vecino de arriba ha estado gritando y lloriqueando durante la última hora. ¡No puedo concentrarme en nada! Te propongo algo. Haz que la persona de arriba se calle y te diré lo que sé. Querrás saber lo que yo sé, créeme. Aquí nadie te da información gratis. Ahora vete, me estás volviendo loco. Ok, nos va a dar esta tarjetita, ¿verdad? Ok. Aquí nadie te da nada gratis, chicos. Aquí todo mundo quiere sacar provecho. Ok, hay que tener mucho cuidado con esos estafadores. Por aquí hay un agujerito. A ver, aquí tenemos una nota. ¿Qué es esto? Caso de reporte. Dice The Snail. ¡Uy! Alguien está gritando. Sí que es escandaloso. Ok. El caracol. Vamos a ir con el vecino de arriba porque tenemos que callarlo. A ver, vecino. Molesto. Cállese. Cállese, me sé. A ver, ¿dónde está? Hay aquí. Oh my God. Espero que no sea algo malo. Ahí está. Vean, ahí está el vecino molesto. ¿Cómo está gritando? Madre mía. ¿Qué es esto? No sé. Vean, está loco. ¿Qué te sucede? Se escondió. ¡Eh! Todavía tengo hambre. Oh my God. No me digan qué es Peter Shiggler. Oh, te recuerdo. Siempre diaste mis bromas. No es verdad, pero es la versión pesadilla. ¡Corre! ¡Madre mía! No puede ser. Acabo de ser devorada por Peter Shiggler. Acabamos de presenciar el Joom Scare del Peter Shiggler pesadilla. Fue bastante épico. Aquí vamos. Ok, nos vamos por acá. ¿Por dónde? Por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que escapar. Por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos bien, vamos bien. ¡Uy! ¡Qué salto! Acabamos de atravesar un edificio completo. Madre mía. No, otra vez. Llegamos. Uf, lo logramos. Ok, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Siento que en cualquier momento nos va a atrapar. ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¿Por qué llamé al Drunk? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Por dónde? Aquí, aquí. Toma mi mano. ¡Toma! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh, chicos! Eso estuvo difícil. Esto no es como imaginé que pasaría la tarde. Ni yo, ni yo imaginé esto. Rápido. Escondámonos dentro. Ok, te sigo. Te sigo, Sheriff. Vamos, vamos, vamos. Cierra la puerta. Uf, no lo entiendo. Todo lo que te pedí fue que fueras a hablar con un testigo para dar con el paradero de Jumbo Josh. ¿Cómo acabaste huyendo de un enloquecido Vitter Jiggler por los tejados? No lo sé. Tampoco me lo esperaba. Ok. Ve a la esquina que está a la izquierda y no hagas ruido. ¿Por qué no hay que hacer ruido? Eso, no sé. Siento que está mal. A ver, vamos a ver esa nota. De el cirujano, caso 4. Sí, ya lo habíamos encontrado. Ok. Ah, la esquina de la izquierda dijo, ¿no? Lo dice. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? Ve a cálmate o tendré que tomar mis días legales. Vitter Jiggler atacó al sheriff. Pero, oh my god. Esperen. No puedo. No puedo moverme. ¡No! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Vean, le enterró. Aquí su estrella. Está bien. Me merezco esto. ¡No! ¡Va a morir! ¡No me digan eso! ¡Qué triste! A pesar de todo lo que está pasando, no puedo dejar de pensar en una cosa. ¡No, Vitter Jiggler! ¡No mueras! ¡Like en este momento para que Vitter Jiggler no muera, por favor! ¿Dedicar tiempo de tu día a hacer reír a alguien? No apreciamos eso lo suficiente. Palabras tristes. Conmovedoras. Que llegan a lo más profundo. Lo peor es que aún no he experimentado una sensación tan eufórica. Ok, hay que cumplirle su último deseo. Siempre soy yo el que cuenta chistes. Y no he tenido a nadie que me cuente un chiste. ¡No! Es nuestro momento, chicos. Tenemos que contarle un chiste a Vitter Jiggler en sus últimos momentos para que se vaya feliz. ¡Sheriff! ¡Cuéntame un chiste! ¡No puede ser! Creo que es la persona menos indicada. Está un poco deprimido, amigo. No sé. Ok, bien. ¡Pero lo va a intentar! ¡Eso es bueno! ¿Por qué los animales no comen bufones? Porque tienen un sabor extraño. Yo no lo entiendo. Fue malo. Oh, espera. Eso, en realidad, no está nada mal. No, Vitter Jiggler, amigo. ¡No! ¡Por favor, no! Se está riendo, ¿no? Sus últimos momentos. ¡Ah! ¡No! Ha muerto. Adiós, amigo mío. ¡Chicos! ¡Qué triste! ¡Solo déjame en paz, por favor! Pero qué momento tan triste y conmovedor acabamos de ver. Volver al vecino enfadado. Vitter Jiggler, no puedes acabar así. No tú, Vitter Jiggler. Por favor, vean. Todo el Givaneon aquí. ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Qué triste! Vean eso. ¿Creen que sea el final de Vitter Jiggler? ¿O por alguna extraña razón podemos revivirlo? No lo sé. Pero tenemos que irnos. Besito en la frente. La bendición. Y que te vayas al cielo. ¡Vuela alto, Vitter Jiggler! Y vámonos, chicos. Tenemos que regresar con ese vecino enfadado. Aunque no sé cómo lo vamos a hacer o por dónde. A ver. ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Hay que abrir esto! ¡Ay, no! ¡Adiós, sheriff! Nos vemos más tarde. Te dejo. Para que tengas tu duelo. Ok. Tenemos que regresar con el vecino enfadado. Eso quiere decir que tenemos que regresar otra vez al motel. Vean. Ya estábamos otra vez en el café. Ah, no. Era por... Ok. Es por acá. Es por acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Saben qué? Hace un rato se me olvidó abrir esta puerta. Y vamos a abrirla ahora. Porque... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Vean eso! ¡Oh, cielos! ¡Qué perturbador! Acabo de ver algo realmente extraño. Disculpe, ¿quién es usted? Ay, no sé, amigo. ¡Oh! ¡Tienes una cubeta en tu baño que puedo tomar! Ok. Me la voy a llevar con perro moa. Vámonos por acá arriba. Y... A ver, aquí estaba el vecino, ¿no? Aquí está. ¡Mi héroe regresa! ¿Qué era lo que causaba todo ese ruido? Oí cosas muy raras. Era uno de tus compañeros que estaba siendo asustado por Peter Giggler. ¿Sabes qué? No me importa. Lo único que importa es que ahora están tranquilos. Ok. Muchas gracias. De nada. Cuando gustes. Cuando quieras. Quizá no seas tan malo, dice. Dirígete al teatro donde se puede utilizar la tarjeta de acceso. Ok. Pero ya no, ¿verdad? Pues vámonos. Vámonos para el teatro. Disculpe. ¿Quién es usted? No sé. Ah, aquí está. Vean. Acá. Ahí dice al teatro. Ya lo vi. Está ahí enfrente. Ok. Allá vamos. Vean. Aquí está otro amigo con Mr. Cabu. ¿Puedes bajar la voz, por favor? Estoy en un concurso de miradas. Mi oponente es mucho más fuerte de lo que esperaba. No me digas. Está en unos serios. Yo conozco esto como vamos a hacer unos serios. Y yo siempre ganaba, chicos. No es por presumir, pero soy buena para eso. Ok. Ahí nos está esperando. Vean. El teatro. ¡Uy! ¡Qué épico! Ok. Aquí está. Jovenazo. Aquí tome mi boleto. Ah, no. Espera. Me dieron la tarjeta de acceso. Ok. Voy a buscar mi boleto. Me voy. ¡Ahí está! ¡Estinger Flynn! ¡Oh, my God! Espera. ¿Qué tiene para mí? ¿Un boleto? Querida mamá. Con la medusa. ¡Ay, no! Me están llorando. A ver. ¿Qué tienes para mí, Stinger Flynn? No puedo decir que me alegra de verte vivo y bien. Esta sanguijuela loca no puede convertirme en uno de sus secuaces, pero aún es demasiado peligroso para mí deambular por ahí. Vean. Es uno de los pocos que no ha sido como controlado. Piensa en el terror que sentirían los niños al ver a uno de estos traviesos. Esos animales descerebrados que no odian nada más que a los humanos. A estas alturas no eliminaría la posibilidad de que encontraran donde se ha escondido a los niños. Son tus acciones las que han hecho que esto sea una posibilidad en primer lugar. Todo es culpa tuya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Sin embargo, hay otra cosa que quiero mostrarte. ¿Nos va a llevar a un sueño? Parece que realmente lo necesita. Sí, aquí vamos, chicos. Siempre que encontramos a Stinger Flynn es para ir a un sueño, ¿no? Es como su misión, como su poder, como... ¿Cómo le podríamos decir? Aquí vamos. Ok. Va, bam, bam. Nap, nap. Y vamos con un, este... Capitán Fitless morado. ¿Cuál es el plan ahora, Stinger? Supongo que lo mismo de siempre. Vean, ahí va. Continuamos este viaje abandonado hacia la playa. ¿Vamos? Ahí está. Solfuse. ¿En qué vamos? Estamos en medio del aire. Vamos como en un avión. Vean, también está Opila, Opila. Te extrañaba mucho, Opila. Te amo. Solo era una pregunta, ok. Estoy cansado de todo esto. Creo que todos lo estamos, chicos. Vean. Stinger Flynn piloto. Tiene muchos... Muchos trabajos como Barbie. Ok. ¿Qué? No le encuentro sentido a nada de... Y no veo un final a la vista. Ni nosotros. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué de repente estás tan negativo? Es verdad, como que... Hay varios que están muy negativos. Es hora de abandonar el plan. ¿Cómo hemos acabado sobrevolando un mar de Gibanion en lugar de un mar de verdad? Bien, ya está. Tal vez deberías dejar que el capitán conduzca el avión si esta es tu mentalidad. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Estoy harto de tu constante parloteo. Siempre es un error entablar una conversación contigo. Vean. Oh my god. Retrocedan. Vamos a chocar. No. Hizo enojar a Bambam y sacó su... Fu a su lado malvado. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué? No. Nos vamos a estrellar. Nap, nap. Tengo la anu. Nos tomó nap, nap. Nos aventó. Vean. Estamos cayendo hacia el Gibanion. Tienes que parar. Estás completamente loco. ¿Qué nos va a pasar si caemos en el mar de Gibanion? Pues no lo sé. Pero el avión explotó y ahí se cortó el sueño. Despertamos de la pesadilla. ¿Quién ha tenido una pesadilla hoy? Vayan a dejarla en los comentarios. Me gusta leer historias de terror. Ok. Despertamos. Y ahora tenemos un boleto. Reclama tu entrada. Vean. Stinger Flynn después de todo fue de ayuda. Nos dio el boleto. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ah. Ya lo habíamos leído. Y entonces regresamos, señor. A ver. Usted que no me dejaba entrar. Aquí tengo mi boleto. ¿Cómo de que no? Oigan. Cambió su voz. Oh my god. ¿Por qué antes no se escuchaba la voz en español y ahora sí? Tengo miedo. Ok. Vamos para acá. Humano esqueroso. Dice. Ay. No me gusta la gente de aquí. Trata mal a todo mundo. A ver acá. ¿Qué es esto? Pensé que era un gorrito como de champiñón o algo. Ay. Ay. Aquí hay algo más. Ok. El mismo del caso 4. Creo que ya no hay nada. Hay que caminar. Vean. Por aquí está el del huevo. El de Bambam. Aquí está. ¿Qué? De Oro of Bambani. Trojan Tarta. Oigan. Esa es como una historia de amor, ¿no? Es la que vamos a ver. De Lopila y de Tartavir. Oigan. Está bien bonito por aquí. A ver. ¿Qué es esto? ¿Otro como casco? Vean. Uy. Allá. Allá veo otro alienígena. Vamos. Uy. No. Por ahí no puedo saltar. A ver. Amigo. ¿Qué está pasando? Dime. ¿Qué está pasando, amigo mío? Ah. Un compañero apreciador de obras de arte. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Solo estás aquí por el collar, ¿no? Reconozco un apreciador de las obras de arte cuando lo veo. Pero algo no está bien. No empiezan la operación. ¿A qué se refiere? Te diré algo. Ayúdame a poner en marcha la operación y este collar será todo tuyo. Creo que puede que los faros no funcionen. ¿Podrías averiguar por qué? Ok. Claro que sí. Comienza la operación. Tómate tu tiempo. Tenemos todo el día. Aquí está un faro. Ok. Tenemos uno. ¿Será que tenemos que recoger este otro? Y en la entrada yo vi otro. Ese que estaba allá. Pensé que era un gorrito. Aquí está. Como de champiñón, pero no. Ok. Hemos recogido cuatro hasta ahora. Acá hay otro, vean. Ok. Y del otro lado debe de haber otro. Ok. Sí, 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 sí. Y ahora hay que colocarlos en esto, vean. Las bombichas. Son seis en total. Ok. Ahí ya dijo que estaba bien. Se ha encendido uno, vean. Ok. Lo hemos conseguido. Y hemos encendido el segundo. Vean, ahí se prendió. Ok. Habla con el testigo. Son testigos. Vamos a regresar. ¿Y qué nos tienes que decir ahora? Perfecto. Pero hay una cosa más. Viendo esta jugada. 568 viendo esta jugada. Siento que se podría hacer un poco mejor. Es hora de poner mi propio toque en esta cosa. No. Me estoy preparando para el espectáculo de mi vida. Y para eso necesitamos material exclusivo. Lo más difícil ya está hecho. Ahora es cuestión de... Oh, espera. Tenemos algo. Ah, ahí está. La entrega está aquí. Deben haber dejado en la entrada principal. ¿Puedes ir a buscarlo? Valdrá la pena, te lo prometo. Ok. Pero, ¿por qué no va? Nos deja el trabajo más difícil a nosotros. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Tengo miedo. ¡Supila! ¿Qué es esto? Tarta. Uy. Vean eso. Es una estatua gigantesca. ¿Nos podemos subir? Me pregunto si me puedo subir. A ver, a ver. Me quiero subir. Me quiero subir. ¡Nada! Llévame. Llévame, llévame, llévame. Vean eso. Eso es gigantesco. Pero creo que es Tarta, ¿no? Ahí está. Entrando. Vamos a darle un empujoncito. Ok. La vamos a girar. ¡Ay, qué miedo! Y ahora, otra vez. Ok. Hay que llevarla hasta allá abajo. No. ¿Qué va a pasar? Hay que darle, darle, darle. Duro, duro, duro. Vamos, vamos. La vamos a tirar. ¡Lo hicimos robar! ¡Si no se rompió! Es que está muy bien hecha. Vean, se fue. Se fue. Amigo, se fue. ¿Qué ha pasado ahí? El collar es tuyo, pero debes quedarte y ver la operación conmigo. Es justo que lo hagas. Un amigo que hace recompensas consiguió ensartar al gorila verde con un rastreador. Este collar de rastreo sonará más rápido. ¡Oh! Cuando esté cerca. Aprendí del mismo gran oso hormiguero, dice. Ahora disfrutemos de esto. ¿A qué te refiero? Ahí está. Vamos a tomar esto. Tenemos el collar. Ahora puede empezar la jugada y todo. Disfruta del espectáculo. Ok. Vamos. Nos podemos... Ah, no podemos pasar más. Esta es la historia de un hombre llamado Jonathan con una S. Se dedica a unir a dos amantes enamorados que estaban dispuestos a dejarlo todo para conseguirlo. Esta es la historia de Jonathan con una S. ¡Uh! ¡Ey! ¡Hey, Jonathan! ¡Hey, Jonathan! Tiene un regalo para ti. Sé que se... Tiene que prometer que se lo va a llevar antes de abrirlo. Quiero una pista de lo que hay dentro. Exacto. ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Algo va a salir de adentro! Algo malo está a punto de suceder y presiento que nos va a perseguir. Así que prepárense. ¡Eh! Es malo. Se los dije. ¡Corre! Madre mía. ¿Qué está ahí? ¡Ese lo pila! ¡Ese lo pila, enigma! Hola, chicos. Vean. Ahí está. Está saliendo. Está emergiendo. ¡No es uno! ¡Son dos! ¡Es Ophila y Tartamir! Madre mía. Tenemos que correr. ¡Tenemos que correr! Corramos, 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 corramos. No sé qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a correr. Voy a correr en modo reversa para que lo vean. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene. Madre mía, madre mía. A ver, parece que lo hemos conseguido. ¡Uf! Menos mal. Encuentra a dónde te lleva el collar. Ok, chicos. Pues nada, vamos a buscar hacia dónde nos lleva este collar y veremos qué es lo que sucede. Ok, vámonos para acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahí estaba el motel. ¿Y ahora hacia dónde? A ver, ¿y si nos dirigimos hacia acá? Vean, el monstruo corre por este camino. Creo que tenemos que seguir aquí adelante. Tenemos que ir a Tullsmar. Y vamos a ver qué es lo que nos espera, chicos. Vean, acceso a Tullsmar. Por aquí no es. Por aquí creo que no podemos. No, parece que no se puede. Tenemos que ir por este lugar. Así que nos vamos a adentrar. Pero hasta aquí vamos a dejar el video por ahora. No se pueden perder la tercera y última parte de Garden of Bambang capítulo 7. Vean, estamos como en la escuela. Sir Dadadu. Y esto se va a poner épico. Con Solfuse mirándonos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!